En estas jornadas lo que los estudiantes están planteando es brindar información a posibles postulantes a becas CONICET. El CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, realiza la apertura de las becas, que son para hacer doctorados, a partir del 4 de julio, es decir, a partir del lunes de la semana que viene. Bien, existen en la página web de CONICET las bases con los requisitos que deben cumplir los estudiantes que quieran postular a estas becas. Los alumnos, los estudiantes, me han invitado a que explique cuáles son las políticas de investigación científica en la universidad y si puedo ampliar un poco la información respecto de lo que existe en la página web de CONICET, todo eso les va a servir a ellos para una mejor postulación. ¿Hay mucho interés por parte de los estudiantes para acceder a estas becas? Por lo que veo, sí. El aula está llena. Sé que anualmente la universidad presenta muchos postulantes. El año pasado se incorporaron nuevos becarios. En la universidad existen alrededor de 250 becarios de CONICET. Es un número que considero que se va a seguir incrementando, a pesar de que CONICET en esta oportunidad ha manifestado su intención de mantener el número de becas más o menos constante. Yo creo que la política a largo plazo va a ser de crecimiento y por tanto en la universidad se van a incorporar cada vez más becarios. ¡Gracias! ¡Gracias!